Nuestra lectura de hoy es Hechos capítulo 7. ¿Ya has leído tu Biblia hoy? Es muy importante empezar el día leyendo la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios. Cuestionado por el sumo sacerdote al respecto de las acusaciones que pesaban sobre él, Esteban responde con un poderoso discurso, una verdadera clase de historia de la iglesia. Yo te pido que por favor leas, especialmente los versículos 2 a 53, donde Esteban presenta su resumen de la historia, de la experiencia de Dios con su pueblo. Yo voy a hacer aquí un rápido resumen. Dios llamó a Abraham y le prometió descendencia. Dios hizo una alianza con Abraham. José también fue muy importante en esta alianza que Dios hizo con Abraham. Dios levantó también a Moisés, poderoso en palabras y poderoso en obras, para dar continuidad a su promesa. Dios ofreció al pueblo el tabernáculo del testimonio como símbolo de su presencia entre ellos. Salomón edificó una casa para el Señor. Y en toda esa gloriosa jornada, conducida por Dios, ¿cómo se comportaron las personas? Todos fueron tercos, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistiendo a la acción, a la obra del Espíritu Santo. Al oír el discurso de Esteban, las personas se quedaron con el corazón lleno de rabia, lleno de odio. Ellos crujían sus dientes contra él y apedrearon a Esteban mientras él oraba en favor de las personas. Amigos y amigas, cuando cerramos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo, nada es capaz de convencernos de nuestro error. Que Dios tenga compasión de todos nosotros y que nos mantenga sensibles a la voz del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga en este día.